Saludos cordiales a todo el mundo. Hoy hablamos de Dinopolska, la Walmart polaca. Nos la trae Gecko y tenemos la ayuda de Mexican Investor que nos acompañará, que conoce bien la empresa. Vamos a tratar de traeros esta información, lo mejor que podamos entre los tres. ¿Qué tal estáis Gecko? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien. Encantado de estar aquí todas con vosotros. ¿Las vacaciones bien? Me has dicho que mal tiempo en Madrid. Sí, bueno, qué se va a hacer. No se puede todo en la vida. Pero bueno, bien, bien. De modo descansado. ¿Y tú qué tal, Mexican? ¿En México cómo ha ido la Semana Santa? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad, el clima ha ayudado bastante. Ah, vosotros tenéis mejor clima, eh. Bueno, aquí en el norte, así mejor clima no tanto. A veces llegamos a 45 grados y cosas así. Para la playa está bien. Para la playa está bien, para trabajar y ya se hace más. Más cuesta arriba. Sí, en febrero estuve yo por allí. En febrero ya había 20 y pico grados en febrero. México es tremendo, tío. Bueno, es que yo coma mucho por México, eh. Sí, sí, sí. Ahí es donde le veis. Sí, al final de mes. Bueno, entonces, vamos a hablar de Dinopolska, compounder polaca. Vamos a poner la presentación de Gecko. Sin más dilación, quitamos la portadita y nos quedamos así. Gecko, cuando quieras. El público, todo tuyo. Muy bien. Pues hoy traemos una empresa conocidilla, Netfintuit. Es una compounder ya, digamos, bastante consolidada y con mucho camino por delante. Ya vamos a explicar hoy cuáles son los motivos. Seguimos un poco al índice de lo que vamos a comentar. Una introducción. Hablamos sobre la historia de Dinopolska, cómo son las tiendas de la compañía, la estrategia de crecimiento, cómo es el mercado polaco y la competencia que tiene el país. Hablamos un poco del management, comentaremos los números, la semana pasada publicó resultados, o sea, hace dos semanas publicó resultados de 2023 y los comentaremos aquí un poco en detalle para analizar un poco qué es lo que ha pasado y, bueno, hubo una corrección hace unos días y, bueno, pues vamos a explicar qué es lo que ha pasado y un poco cómo lo vemos. Comentamos un poco, pues, lo que ha sido la acción de Dinopolska en los últimos años y por qué vemos que es, podemos capturar con una compounder. Hablaremos otra valoración, veremos si está cara, si está barata, un poco, esta es una simulación de varios casos de valoración para ver dónde estaríamos. También comentaremos como cualquier tesis por los riesgos, que tenemos ahora de invertir en Dinopolska, invertir en Polonia, etc. Y, pues, haremos unas conclusiones si uno tiene parte para preguntas. Entonces, vamos al lío. Bueno, Dinopolska es una empresa que tiene sede en Krotosin, Polonia, fue fundada en 1999 por Tomasz Wiernacki, que es su fundador y el máximo accionista actual. ¿Qué hace Dinopolska? Dinopolska es una cadena de supermercados de proximidad en Polonia, es una institución minorista, sobre todo el producto de alimentación, empieza a jugar, etc. ¿Tipo de inversión? Pues, como os he adelantado, es una inversión tipo compounder. Dinopolska lleva cotizando desde 2017, salió a bolsa, y toda esa performance ha sido espectacular, luego lo veremos, un poco más en detalle. Y, bueno, es una empresa que va creciendo, pues, de manera continua, todos los años, con unos márgenes, unos retornos, y en bolsa se ha anotado. Y, digamos, que es una candidata perfecta a compounder dentro de lo que podemos encontrar en Polonia. Igual con otras empresas como Autopartner, LiveChat, etc. Dinopolska capitaliza 8.800 millones de euros y cotiza en el mercado Big 20, que es el mercado principal de Varsovia, que incluye las 20 compañeras más grandes del mercado. Y cotiza con el ticker DNP, y, bueno, esto es un poco a modo de introducción. Bueno, vamos un poco a los orígenes y cuál ha sido la trayectoria de Dinopolska en estos años. Como comentamos antes, en 1999 se inauguró la compañía, en su primera tienda, que entonces se llamaba Supermarket Dino, en la región de Gran Polonia, que está ubicada, digamos, en el centro oeste del país. Ya en 2002 se abrió un supercentro de distribución en Krotosin, también en esta zona de Gran Polonia. Y, bueno, aquí un punto importante, que dentro del grupo de Dinopolska, para todas las tiendas, tienen también una empresa cárnica propia. Tienen una fábrica de procesamiento de carne, y esos productos los venden exclusivamente en sus tiendas, digamos, el producto fresco de carne. Y la empresa la adquirió en 2003, se llama Agroridistina, y, bueno, pues, digamos que es uno de los plus que tiene la empresa respecto a la competencia. Luego, en 2011, entra Capital Inversor. Digamos, el fundador ha mantenido desde entonces el 51% de las acciones, que tiene la mayoría, pero en aquel momento, pues, decidió, para ampliar la empresa, pues, vender una parte de accionariado, pues, sigue siendo la mayoría. En 2015 ya tenían 500 tiendas por toda Polonia, y, bueno, en 2016, pues, ha llegado de 1.000 empleados, 300 distribución. Luego llegó el 2017, ya fue la IPO, con esa y una bolsa. Y, bueno, desde entonces, pues, ha multiplicado casi por 9, en apenas 7 años. Es espectacular. En 2023, pues, ya llegan hasta 2.406 tiendas. Aquí a la derecha veis un gráfico de la evolución de la apertura de tiendas desde 2014 hasta 2023. Pues, en 10 años, a un ritmo de 22% anual, la apertura de tiendas. Un ritmo, pues, espectacular. En estos momentos, pues, tienen 2.406 tiendas, 8 centros de distribución y unos 42.000 empleados. Digamos, pues, es un grupo ya, no se habla de Polonia, pero sí es uno de los más grandes. Entonces, digamos, es una evolución poco a poco, en continua, pero, digamos, esto no se queda aquí. Hay mucho más por hacer, que ahora lo explicaremos. ¿Cómo es la tienda de Dinopolska? Pues, digamos, son supermercados de proximidad en ciudades pequeñas, que es donde se centran ellos, en ambientes rurales, ciudades pequeñas, en el que los usuarios, pues, hacen, digamos, visitas frecuentes, tienen la tienda cerca de casa, haciendo más pequeñas, mejor una, dos, tres veces por semana. Ellos se especializan en eso. No va a ser una tienda de Dino en Varsovia, en el centro, digamos. La gente, digamos, se ubica a las tiendas en las afueras de ciudades o, principalmente, ciudades pequeñas o pueblos. Son tiendas pequeñas, tamaño unos 400 metros cuadrados. Sí que tiene bastante variedad de productos, unos 5.000 productos diferentes. Y se centra, sobre todo, en vender productos locales, en el que, digamos, debido ya al tamaño grande que tiene la empresa, pues, digamos, puede negociar buenos precios con productores locales, de muchos frutos de alimentación, negocia buenos precios y, digamos, pues, es bastante competitivo. Luego, digamos, más o menos el 90% de los productos que necesitamos en el día a día, alimentación, para la casa, por los encuentros en la ciudad de Dinopolska, el 88% son productos de alimentación, 40 de ellos son alimentos frescos, carne, fruta, etc. Y un punto importante es que Dino tiene la propiedad de las tiendas y también de los terrenos. Creo que o sea, hay un 5% que no es propiedad suya, pero, vamos, la mayoría son tiendas propias. Los terrenos también. Entonces, tenemos mayor consumo de capital, pero mejores márgenes. Sí, se desamortizan rápido y a la larga se haga mejor el retorno, mejor el márgenes y es un mecanismo que funciona bastante bien. Y, a su vez, las tiendas las construyen ellos mismos. Porque en el grupo tiene una empresa constructora que se llama Croteinvest, que construye las tiendas. Más o menos tardan un año y medio, dos años en construir la tienda y necesitan dos años y pico, casi tres años, en conseguir, digamos, su objetivo de rentabilidad. O sea, a los primeros años, pues, el márgenes bajo, lo normal, hasta que alguien empieza a rodar, empieza a venir gente... ¿No es tres años desde que inicia la construcción o desde que se acaba la tienda y empiezan a trabajar, a vender? Desde que empiezan a vender, digamos. Necesitan más o menos dos años para, digamos, que ya coja rodaje, que ya tenga la clientela fija, llegue a un nivel en que ya alcanza los márgenes del 8, 9, 10%, que son los que maneja Evita, que son los que maneja Evita. Es mucho, ¿eh? Para este sector, un 8, 9%. Para que os hagáis una idea, vendría a ser el doble de lo habitual de una buena tienda. Un 4 o 5% ya es un buen margen para este sector. De hecho, por lo menos para mí ese es un punto clave en la tesis. El equipo directivo está obsesionado con este control de costos y siempre que tiene la oportunidad se integra verticalmente. Ya lo hizo con el real estate, ya lo hizo con la empresa esta que fabricaba, bueno, que producía carne. Entonces, siempre están buscando cómo optimizar costos y siento, más adelante hablaremos de ello, que tiene más oportunidades para seguir con esta visión que siempre ha tenido. Es decir, no tienen problema en hacer uso de capital para conseguir una mejoría de márgenes a largo plazo. Eso es. Digamos, se juntan varias cosas. O sea, solo el hecho de que la tienda, digamos, es estándar. O sea, no tienen complicaciones en cuanto al tamaño de tienda, en cuanto a la constructora, tienda de forma de estándar. Siempre es la misma. La construye en ellos, de la misma manera, siempre, en caso de los sitios. Digamos, eso ya se reduce costes. El, digamos, que tienen muchos productos locales, no descrita el extranjero, productos locales, con el tamaño que tiene Dino Posca, pues se puede negociar ya con sus proveedores, mejores precios, economías de escala. Digamos, eso pues también mejora los márgenes. Entonces, digamos, va sumando varias cositas. También, obviamente, rurales, que no tienen demasiada competencia. Al final, otras cadenas, como Viedronka o Lidl, otras, digamos, van a ciudades más grandes, así decirlo. Entonces, en este, digamos, nicho de la distribución, pues, poco a poco, pues, irán entrando. Pero, digamos, Dino es quien ha hecho primera esa, ubicar las tiendas ahí, digamos, ambientalmente rurales. Es un punto que también Walmart, en su día, también lo hizo. Empezar, digamos, por zonas rurales, tiene competencia, tiene ya tu tienda ahí puesta y ya pues empiezas a rodar. Entonces, digamos, son varias cositas que la va sumando. Y eso es lo que provoca que, pues, tenga estos márgenes, digamos, de ese nivel que no lo ves en otros negocios de distribución, como este tipo. Es un punto muy bueno. Muy bien. Seguimos por aquí. Vale. Estrategia de crecimiento. Ya hemos visto que han llegado, pues, a unas 2.46 tiendas en 2023. Y esta gente, pues, quiere seguir haciendo rueda la máquina. Entonces, es... Se les está acabando Polonia, por eso, ¿eh? Claro. Ellos, digamos, Gran Polonia, están en esta zona de aquí. Y es donde ellos empiezan a funcionar. Entonces, se han extendido poco a poco en toda esta zona hacia el este. Pero, aquí se ve, digamos, que ya están, digamos, pues, en plantación importante, pues, ahí queda mucho hacia el este. Aquí se ve mejor en esta gráfica de izquierda, en la que se ven, digamos, las tiendas por cada 100.000 habitantes. Entonces, esta zona, digamos, donde ellos empezaron, donde está un poco más concentrada, pero esta zona del este, ahí casi no están todavía. Hay muchísimo margen ahí. ¿No sabrás dónde quedan Varsovia y Cracovia? Porque son las dos... Varsovia está aquí un poquito más abajo. Ah, o sea, que están lejos de Varsovia, realmente. Sí. Esta zona aquí abajo, digamos, sí tiene más concentración, digamos, de población. Entonces, ahí, pues, habrá que ver cómo... Hay más competencia. Pero, pues, toda esta zona del este, que son zonas menos pobladas, aquí hay mucho margen todavía para crecer. Entonces, ahí tiene... Y la mayor parte de la población de Polonia está al sur y el noroeste, que en este caso todavía sigue sin explotar, también suele ser muy rural. Entonces, bueno, dentro de Polonia todavía tiene bastante oportunidad de crecimiento. Y, aunque se le acabara Polonia, competidores como Viedronka, que es el mayor competidor, ya está iniciando la expansión hacia Eslovaquia. Y, al parecer, está yendo bien. Son geografías muy similares. Y, en un futuro, incluso República Checa podría estar dentro del plan de expansión geográfica. Eso es. Luego, según los researches que veas, que hay varios por ahí, pues, ves, digamos, tan mayores o menores. Este que te han puesto aquí, que, digamos, se basa en si la concentración, digamos, de tiendas que tiene en esta zona se pudiera extender al resto del país, ellos pueden llegar a tener hasta 11.000 tiendas. Quieren multiplicar por 4 las tiendas que tienen ahora. Llegar hasta 90 billones de slotis. O sea, multiplicar por 4 el volumen actual que tienen. Es un tan... Es ciertamente optimista, ¿vale? Pero, aunque fuera la mitad, o sea, ya es doblar lo que tienen ahora. Y, bueno, viendo la concentración que han conseguido aquí, esto ha sido, pues, en 15 años. Y lo tiene margen en los próximos 5, 6, 7, 8 años para crecer muchísimo en Polonia todavía. Mucha gente, cuando ve el gráfico, por ejemplo, está a la derecha, pues, piensa, joder, ya está casi todo hecho en Polonia. Hay muchísimo por crecer ahí todavía. De hecho, bueno, este año pasado, el 2023, que ha sido un año, pues, complicado en Polonia por la cuestión de la inflación, que lleva a picos del 100% en febrero. O ya ha bajado bastante rápido. Pues, ha sido un año complicado para el sector. Y, de hecho, Dino freó un poco el crecimiento que llevaba. Y, así, abrió 250 tiendas. Y ya han dicho en la COD que tuvieron hace unos días, la directiva, que en 2024 ya va a aumentar el ritmo de apertura de tiendas. Ya va a abrir más de 250 nuevas tiendas. Ellos tienen ahora 8 centros de distribución. Están construyendo 4 centros más. La planta de carne va a ser una segunda planta. O sea, digamos, ellos siguen mentalizados en seguir creciendo muchísimo dentro del país. Dentro del país hay margen, ¿eh? Porque ahí, en el sur, le he mirado, está Cracovia, está el sur. Y Varsovia está en el centro, tirando para la derecha en este mapa. Así que es la parte que está más vacía. Y el norte, también hay ciudades importantes ahí. Dansk y Stetting. Y esto también está bastante... Ahí hay margen. Lo que pasa que, digamos, eso de después salir de Polonia va a ser un cambio importante para la empresa. No, ahí... Es una opcionalidad. Sí, pero... Es una opcionalidad, pero yo solo veo, pero con muy a largo plazo. Sí, no es nada fácil, ¿eh? Por eso. Pero, en el momento, para los próximos 5 o 7 años, aquí hay muchísimo margen todavía para crecer. Entonces, yo de ese punto de vista, digamos, estoy tranquilo. Mejor es complicado crecer, como viene creciendo hace años, al 30 y pico por ciento. Es una pasada. Pero al ritmo del 15 o 20 por ciento es bastante fácil. Bien, por el crecimiento que ellos tienen ya, digamos, en Life Online, que son, digamos, con el mismo número de tiendas. Y luego ya con nuevas aperturas, pues, digamos, con un 15 o 20 por ciento en los próximos años, yo lo veo bastante factible. No se tiene en margen. Bueno, luego también, recientemente, bueno, están cerrando una compra de Ezebra, que es una tienda online de cosméticos. Bueno, por temas legales no han podido cerrar todavía, pero están, digamos, trabajando con ello. Y es una opcionalidad también para meterse también en el tema de comercio electrónico, venta online. Entonces, bueno, digamos, ellos, pues, siguen habiendo opciones para seguir creciendo y que hace la empresa más gane todavía. Entonces, pues, digamos, opcionalidades hay bastante aquí por varios o varios puntos. Ok, seguimos. Vale, el mercado polaco. El market es el que tiene Dinopolska en Polonia, es aproximadamente un 4,9 o 5 por ciento. Aquí el principal competidor es Dinopolska, que es la filial de Jerónimo Martins, que es una empresa portuguesa que tiene, se dedica a distribución en varios países. Y en Polonia, pues, Dinopolska es el principal competidor y es el que tiene mayor porcentaje de mercado, tiene un 23 por ciento. Dinopolska son tiendas un poco más grandes, como unos 700 metros cuadrados, y se mete un poco en ciudades más grandes, digamos. Entonces, no es una competencia 100 por 100, pero, digamos, es lo más aproximado que tenemos allí. También modelo de negocio de Dinopolska es más de tienda de descuento, más de pera de precios, digamos, aunque los precios no son competitivos, pero, digamos, no es una estrategia igual. Dinopolska tira más de productos extranjeros, de primeras marcas, así decirlo. ¿Primeras marcas? Sí, y Dinopolska además a productos más locales. Es un poco la diferencia que hay entre ellos. Dinopolska es mucho más grande, tiene 3.599 tiendas. Y el nivel de ingresos es casi por cuatro, digamos, lo que ingresa Dinopolska. Vemos un poco la evolución de este gráfico de abajo a la derecha, de la marcas y de las demás compañías, y vemos que han ido creciendo los últimos años. Dinopolska, bueno, 3.9% hasta el 1% hasta el 4.9% que tiene ahora, y Vidronka, pues, de 14% hasta el 23%. Entonces, bueno, esta la opción de que Vidronka decida ya meterse más de lleno en este sector, digamos, de tiendas que hay más pequeñas, pero, bueno, digamos que en ese sentido, en esas ubicaciones, tiene que buscar ya la ventaja. Entonces, quitarle, digamos, ese mercado no lo va a tener fácil tampoco. Luego, por ejemplo, en cuanto a los crecimientos Life for Life, al mismo que comparamos el número de tiendas, digamos, dio un estado por encima, 17% en el año pasado, respecto a Vidronka, que era un 14,2%. Y, bueno, solo hay un poco las principales diferencias. Y luego, por otro lado, vemos que lo que es el mercado general de distribución en Polonia, el número de tiendas, digamos, en general, ha ido, digamos, de marcas o tiendas, digamos, de pequeños empresarios, pues, ha ido disminuyendo con los años. Pero, digamos, que son tiendas de cadenas, Dino, Vidronka, Lide, pues, ha ido a aumentar, como es decirlo. Y en los próximos años, se estima que la cifra de negocio, pues, siga aumentando a un ritmo del 7,4% analizado. O sea, que, digamos, solo el mercado, por el crecimiento de Polonia, por su vida de ingresos en los salarios de la gente, pues, a momento de población, pues, van a seguir el mercado, digamos, tiene unos vientos de cola, que va a ayudar a que Dino, pues, siga creciendo. Entonces, el dato fue bastante positivo, la verdad. Y además, lo que comentaba de Vidronka, entrando a zonas más rurales, normalmente, al estar en zonas rurales y llegar primero, o sea, llegar antes, bueno, por lo menos en empresas de Estados Unidos, en gasolineras, como Casey's, se termina formando como esta integración con la comunidad. O sea, al ser una comunidad tan pequeña, solo haber una tienda, todos conocen esa tienda y todos compran ahí. Entonces, aunque llegue un competidor, tiene un poco más difícil quitarle a estos clientes tan fieles a una empresa que ya está establecida desde hace años, en comparación a si entraras a un mercado más urbanizado, donde a lo mejor hay muchos competidores y a las personas les da más igual a qué supermercado ir. Sí, también el hecho de comprar producto local creo que también es importante para fijar, porque al final en las aldeas de la gente se conoce y también el consumidor normalmente valora más comprar cosas de su región, porque todo el mundo cree que su región es la mejor. Entonces, eso es importante. Dice Dani que Vidronka es similar al Día en España, ¿vale? Para los que seáis de españoles, pues es una marca similar a Día y él la conoce porque ha habido 7 años en Polonia, compraba ahí a diario. Y después Germán Marlaska comenta que en Canarias hay una cadena de supermercados que se llama Hiperdino, pero no, no pertenece a Dino. Es supergosto. Muy bien. Otro factor importante también es que uno puede pensar, bueno, Dino tiene las tiendas en ambientes rurales, pero la gente tiene tendencia a ir a las ciudades. Pero en Polonia eso funciona un poco de otra manera. En Polonia, o sea, 70 y pico, casi 80% de la población vive en ambientes rurales, en ciudades muy pequeñas. Y, digamos, allí no se observa esa tendencia, digamos, al menos a corto plazo, de ir mucho a las ciudades. Hay un ambiente más rurales, hay mucha agricultura, digamos, es un país muy particular en ese sentido y bastante diferente al nuestro, por así decirlo. Entonces, digamos que en ese punto no es preocupante que haya un éxodo, digamos, a las ciudades en Polonia. O sea, que en ese punto estamos bien también. Muy bien, seguimos. Ok, vamos a hablar un poquito del management. Aquí, bueno, tenemos varias particularidades. Empezamos por el personaje más importante que ya hemos mencionado antes, que es Tomás Wiernacki, que es el fundador de Dino Polska y más accionista con el 51% de las acciones. Actualmente es el chairman del supervisory board desde 2010. Y, bueno, es el segundo más rico del mundo, de Polonia, con 4.900 millones de euros. Y, bueno, digamos que ese, aunque, digamos, está en el supervisory board, no es el CEO, pero el tío está en todo el meollo y es quien lleva las riendas de la empresa. Otra particularidad es que es un personaje bastante oculto, por así decirlo. No da entrevistas, no hay imágenes suyas públicas, es bastante celoso de su intimidad y, bueno, es que es un personaje bastante desconocido. Pero, bueno, viendo el histórico que ha hecho lo que ha hecho con esta empresa, lo que ha conseguido, bueno, si no quiere aparecer, vamos, no me supone ningún problema. ¿Aquí no tenemos fotos siquiera? No. ¿No hay foto de Bjornaki? De hecho, hay un truquillo porque si tú miras en internet y buscas fotos de ese tío para hacer fotos de una persona, pero no es él, es el anterior CEO, que es otra historia. Dino Polska como tal no tiene CEO en estos momentos. Ah, no tiene CEO. No, el anterior CEO dimitió en 2020 y desde entonces ellos están funcionando sin CEO. Es para qué. Un sueldo menos. Ellos, digamos, tienen, el management board tiene a estos tres personajes, que son Isabela Viadala, que es la directora de logística, de almacenes, de la parte logística, de la hacer un poquito. Mitchell Krause, que es el CFO de 2016 y es el que tiene más de los dos de los tres y tiene unas 30.000 acciones. Y Pieter Sigala, que es el director de Control Department, que es el director de Control Department, que lleva a la parte, digamos, más operativa y estratégica. Ellos van a la empresa de 2014. Keiko, mira, voy a interrumpirte otra vez. Vale. No hemos pedido el like y el subscribe, que eso es muy importante, hay que suscribirse. Y tampoco hemos dicho que estos dos cracks escriben en la newsletter de momento. Hemos puesto vídeo al principio, pero acordaros de suscribiros a la newsletter en Substack, ¿vale? Que no se nos pase. Entonces, dos comentarios. Primero, ¿sabes si Viedronka cotiza en bolsa? Cotiza Gernio Martins, que es, digamos, su grupo matriz, digamos. La matriz, ¿no? La matriz, eso, sí. Portuguesa. Sí. Y después Ángel dice, celoso de su intimidad, igual a podrido de dinero. Sí, sí, pasta tiene. Es el último más rico de Polonia, o sea, que pasta tiene. Y Isabela no se parece a Angeliki, ¿eh? No, Isabela. O sea, Dinopolska paga dividendo. No, no, nada. ¡Oh! Entonces se va apareciendo más. Ahora he visto su imagen y se me ha transformado un poco, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale, venga, venga, seguimos. Aquí el Capital Location es de primera, ahora lo veremos, pero reparten dividendos y tampoco recompran y nada de eso. Y Angeliki también coloca muy bien el Capital, ¿eh? Sí, sí. Y aquí también queda de primera, ahora lo veremos. Entonces, digamos, pues es una directiva que tiene sus particularidades, pero bueno, digamos, el performance que han hecho en los últimos años, pues es muy bueno y la verdad que, pues pocas técnicas podemos tener. Llama atención porque hay un CEO, una cabeza visible, tiene la directiva, pero la verdad que de momento pues ha funcionado bien y no tiene pinta de que vaya a haber un CEO, digamos, en los próximos meses. Por otro pedazo. Muy salario. Muy salario. Muy salario. Muy salario. Claro, funciona bien y ahí tiran para adelante. Sí que verá que estos tres personas, bueno, solo Mitchell Krause tiene, pues, otro número de acciones, es un state pequeño, ¿vale? Y los otros dos apenas tienen acciones, que bueno, digamos, ellos tienen el salario casi 90% del salario suyo, es variable, pero son todos, digamos, bonos en pasta. No hay opciones, no emiten, digamos, este bit compensation y nada de eso. Aquí, digamos, es el salario y el bonos y tal, tal, tal. Pero bueno, es muy particular en ese sentido, pero a ver que funciona, está funcionando bien. Entonces, bueno, en cuanto a management, digamos que yo aquí queja cero, es un punto importante, ahora veo una tesis en management que está alineado. Este tiene 50% de las acciones, pues, más de acción que esa es complicada. Entonces, bueno, en cuanto a management, digamos, es un punto bastante bueno de la tesis de Dinopolska. Muy bien, pues, vamos ya un poco con los números de Dinopolska. Primero vamos a ver un poco, pues, qué es lo que ha hecho en estos últimos años. Y luego ya, pues, analizaremos el resultado del 2023 y imprimiremos un poco más al detalle. Entonces, desde el 2014, aumentando ingresos a un ritmo del treinta y pico por ciento analizado, una pasada. El EBITDA también, a ritmo de más de 30% analizado en los últimos años. En Neting con casi al ritmo del 40% analizado, una pasada. Han ido mejorando márgenes EBITDA desde el principio que andaba por el 7% y ahora está en un rango más o menos entre 8, 9, 10%. Veremos que ahora en 2023 bajó un poquito los márgenes, pues, porque la inflación, digamos que ellos no pueden tampoco traer al 100% la subida del precio de sus proveedores a sus clientes. También, pues, que el último año, con el tema de inflación, subida también de salario, pues, aumenta un poco los costes, aumenta un poco los márgenes. Y, por ejemplo, aquí vemos también algo que afecta a los márgenes es el tema de las nuevas aperturas. Como os he explicado antes, tardan unos dos años en que la tienda, pues, rinda, digamos, de manera óptima. Entonces, cuando abre muchas tiendas, digamos, en poco tiempo, pues, tu margen total baja de muchas tiendas nuevas. Entonces, aquí se ha notado que en 2020, 2022, el ritmo fue bestia de apertura de nuevas tiendas. Y se nota que los márgenes, pues, bajaron un poquito. Pero, digamos que a largo plazo, la tendencia, luego ya aquí, a la valoración, pues, puedes poner márgenes de vida a 8, 9, 10%. Ahí ya cada uno, pues, hace sus números. Luego también lo simularemos para que veas cómo salen. Pero, bueno, entre rango, 8, 9, 10% son márgenes muy buenos. Claro, es que ese es el factor, Gecko, que estamos viendo aquí. Estuvo al 7 en 2014, pero desde entonces no ha bajado del 8 y ha llegado a alcanzar casi el 11. Eso, para este tipo de negocios de supermercados, es una barbaridad. Pensad que el Carrefour se mueve en el 2, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Y Walmart, el 5, 6, igual, por favor. Sí, Costco y estos también andan por ahí. 5%, 4, 5, 6% andan por ahí. Entonces, en estos márgenes están muy bien. Sí, 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 es tremendo. Son niveles muy buenos. Entonces, vemos, pues, en estas gráficas, pues, lo que buscamos es una compounder. Caño tal año, pim, 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 pues, vaya mejorando sus números, mejorando sus beneficios, sus IPs. Bueno, pues, con eso ya está hecho. Y también hay que, vale la pena mencionar, perdón, por la intervención. Sí, sí, dale, dale, dale. En 2023 fue un año algo atípico porque veníamos de un 2022 con mucha inflación. En 2023 los precios empezaban ya a ajustarse, disminuyó la inflación. Entonces, Vinopolska no podía seguir subiendo precios a un ritmo tan alto como en 2022. Pero los salarios apenas estaban ajustando a la inflación del año anterior. Entonces, tuvo que empezar a pagar más en salarios, pero luego no podía subir tanto los precios porque la inflación ya no era tan alta. Entonces, ahí tuvo este efecto donde se comprimieron los márgenes. También agregado al efecto que comentaba, que estuvieron expandiendo hace mucho. Entonces, yo esperaría que en este año y en el siguiente, ya sin este efecto de salario subiendo tanto, los márgenes podrían estabilizarse. O sea, no creo que esa tendencia que se ve como negativa vaya a continuar. Y más bien esto sería como un valle de márgenes. Sí. Sí, tiene pinta que en el 2024, a lo mejor el primer trimestre todavía tiene margen de esto, ya no se ha recuperado. Pero bueno, digamos que es cuestión de un trimestre o dos como mucho, que vuelva a atravesar la senda que comentamos antes. Ok. En cuanto a los retornos, pues aquí lo vemos. Retorno sobre capital invertido en los últimos años, aproximadamente 5%. Retorno sobre el equity, pues a niveles de... Llega a superar 30%. Venga, 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 para aquí, para aquí, para aquí, comento. Tú no me has dicho que esta gente compraba los terrenos y los edificios. Entonces, esto es una fuerte demanda de capital. ¿Cómo consiguen tener este ROIC tan alto? esto es un milagro porque si hacemos ese esfuerzo a cambio de tener ese 8 o 9% de margen evita o sea, de margen operativo, está genial pero si encima consiguen tener un ROIC así de alto o sea, no entiendo esto. Es una pasada digamos que ellos tienen sus terrenos pero digamos son zonas rurales, no son terrenos caros, el tema de la construcción hemos comentado que está como muy estanalizado las ciencias son iguales de siempre, las construyen ellos, digamos, esa operativa la tienen ya súper estudiada súper estornalizada entonces se les permite ajustar mucho los costes en esa parte. Esto es brutal esto es brutal junto con lo otro que también es brutal porque estamos hablando de un 100% más de lo que es habitual en el sector cuidado, los números son una pasada histórico y cómo están estos momentos y poco que el modelo de negocio digamos es es fácil de entender y es un modelo es cojonuz es buenísimo quedo anonadado sí, sí, sí es una maravilla otro punto importante es cuando analizamos pues empresas del sector de distribución en tiendas, etc. es digamos analizar el crecimiento porque como hay muchas tiendas digamos año tras año pues es importante analizar cómo crece la empresa cómo aumentar las ventas comparando en un número de tiendas de un año a otro para ver el crecimiento digamos real sin contar aperturas entonces un punto fuerte de Dino aquí tenemos los gráficos os lo explico ¿vale? el gráfico de la izquierda vemos por un lado en verde la inflación de los alimentos en los últimos años y en rojo el crecimiento like for like de Dino en los últimos años entonces vemos que aunque la inflación pues la inflación en poner normal suele estar en niveles de 3-4% se me está un poco más por encima que como España zona euro entonces vemos que siempre Dino ha crecido like for like por encima de la inflación eso es un punto super positivo un punto que no consiguen todos los competidores en este gráfico aquí de la izquierda vemos una comparativa de Dino con otras empresas como Vidronka Delicatesi Cassand Carry etc. Dino está en azul Vidronka en rojo Delicatesi en verde Cassand Carry en amarillo y en negro la inflación de los últimos trimestres entonces vemos que el azul siempre está por encima de la competencia y que la inflación entonces es un punto super positivo que el Ido siempre consigue crecer por encima de la inflación entonces es un otro punto importante que no consiguen otros competidores si que vemos pues en el en 2022 subir a tope de inflación pues llega la inflación hasta el 28 y pico por ciento 23 ya bajó a 17,2% ya la tendencia ya es a volver a esta zona de aquí ya pues a volver a nivel de inflación de inflación en marzo ha llegado a bajar ya y está con a 2% ha bajado súper rápido desde diciembre que estaba hace un año hasta los que está ahora ya el mes pasado ha bajado súper fuerte entonces ahora pues digamos el life for life que tenemos que esperar en los próximos trimestres tiene que andar en donde del 10 11% tiene que andar en esos niveles pero digamos tienes pues un negocio que te va a crecer digamos orgánico de una tienda al 10% y luego aparte las dos aperturas que va teniendo pues digamos que con esa suma conseguir pues ese 20% en el que puedes estimar que pues ir creciendo bien en los próximos los próximos años Muy bien vamos ya a analizar los resultados que presentaron el lote de Ocoska de Q4 y ya del año completo 2023 entonces vemos que el Q4 el crecimiento de ingresos crecía el 17% el año pasado llegando a 6.600 millones de slotis y con una vida de 6,6% vemos un margen de vida pues más bajo el trimestre pasado o sea el Q4 en que hubo menos días hábiles y también como comentábamos antes de bajada de precios bajada de inflación pero mantienes costes elevados por inflación de salarios pues eso te aprendizan los márgenes entonces pues bueno digamos es una diferencia que no ha sido fácil en todo el sector pero nunca le pasó lo mismo y digamos que es una dinámica que la directiva dice que en Q1 de este año puede seguir todavía en ese nivel pero la tendencia digamos tiene que ser que en los próximos trimestres ya más adelante ya vuelva a recuperar márgenes del 8 8 o 8 o 9% tiene que andar por ahí luego beneficio de neto en Q4 pues 348 millones de slotis más de un 6,1% respecto a el trimestre digamos del año anterior y los IPs de 3,55 slotis más 6,1% luego si vemos ya los resultados bueno digamos que el Q4 pues para ser un trimestre que fue difícil pues sigue creciendo el 17% que no está mal y luego si ya hemos resultado del año completo del año 23 vemos que crece al 29% un dato también bastante bueno el EBITDA 2.200 millones crece al 21% bajó el margen del sitio que veíamos del 9% 9 y pico bajó el 8,7 en el año 23 que sigue siendo margen muy bueno para este sector luego beneficio neto por 1.400 millones de slotis más un 24% respecto al año anterior y los IPs 14,13 aquí como no hay dilución no hay emisionaciones no hay recompras pues los IPs igual el 24% respecto al anterior entonces vemos que el año 23 a pesar de ser un año complicado en el tema macroeconómico pues para hoy ha sido un año bastante igual como ven aquí en los números entonces bueno digamos que esta es la situación del año pasado este año pues el crecimiento digamos tiene que andar de órdenes 20 20% 25 veremos y márgenes pues entre 8% 8 y 9 tendría que andar por ahí para para este año bueno vemos aquí en cuanto a los ingresos pues analizado de los últimos años por encima de 30% los márgenes pues aquí veis un poco el Q2 en 22 23 candado 8,6 9,2 10 9,5 siempre se arranca entre 8 10% mientras se mueva ahí para mí es el superpositivo muy bien esto en cuanto a pérdidas y ganancias entonces vamos a ver un poco el balance pues que es un balance pues bastante saneado tienen activos unos 10.300 millones de slotis pasivos 4.700 5.600 deuda neta tiene 955 millones de slotis y un 0.43 veces evita o sea digamos que está a un nivel bastante sano de la venta está bastante bien y dio unos 218 millones de slotis en caja ahora mismo ellos tienen un modelo de working capital negativo así decirlo pues ellos pagar a sus proveedores más o menos en el último año pagaron unos 50 ese día más o menos a los proveedores y ellos al cobrar a sus clientes pues en digamos en un mismo día digamos sí que vimos que salió este comentario en el discord de momentum que vemos aquí en la gráfica de abajo a la derecha veis en el working capital split en días arriba la parte digamos de los días en los deseos los días digamos que ellos tardan en cobrar los días de inventarios que son 43 y abajo digamos los días de pellevos entonces vemos que pasó de 2022 75 a 2023 56 entonces la pregunta del disco que preguntó compañero chatarra de la buena puede ser preguntaba por qué esta diferencia es preocupante en cierto punto pues da digamos lugar a discusión lo que ha pasado digamos en 2023 pues en ciertos tipos de productos ha tenido que asegurar un nivel de inventarios entonces ahora negociar con sus proveedores ha tenido que digamos negociar en unos periodos de pago más cortos para poder asegurar ese inventario para negociar con ellos entonces les ha penejado un poco en cuanto a los días digamos de pago que se ha reducido pero bueno sigue dentro de un margen digamos manejable pero es un punto que conviene estudiar en los próximos trimestres a ver cómo sigue comportando Gecko pregunta Ángel de que ¿cuánto tiempo ves sostenible crecimientos del BPA beneficio por acción del 24% que es una barbaridad o sea estamos hablando de crecer como una tecnológica es una pasada el histórico es el 40% que yo eso no lo considero en ninguna valoración no lo considero porque tenemos que ser conservadores en ese sentido pero yo creo que en los próximos cinco años que yo es lo mínimo que conseguir para una digamos una inversión de este tipo con Pounder yo sí que lo veo posible viendo como he visto antes todo lo que queda por crecer en Polonia y toda la imagen que tienen allí entonces a cinco años yo sí lo veo bastante factible hemos de entender que el modelo de negocio entiendo que es dedicar todo lo que se gana a crecimiento sin endeudarse pero prácticamente el beneficio va a ir todo a poner más y más y más tiendas sí ahora cuando veamos el car flow también hay una gráfica que es bastante visual de digamos como su capital allocation y como la inversión es vale entonces pregunta Hikingusa pregunta si los márgenes de otras empresas del sector son de la mitad ¿no veis riesgo de que se puedan reducir los márgenes de Dinopolska? yo te diría que lo de ser dueño de tus locales no es lo común eso seguro no es común y después lo de comprar los productos locales tampoco y ahí tienes otra fuente de margen que en el resto de negocios no está eso es lo que te puedo decir ahora ya Gecko tú sí digamos sí es que es eso es que es un modelo de negocio muy específico está también digamos ubicado en esas zonas rurales con poca competencia es el primero donde a grandes empresas no les interesa ir porque ellos digamos prefieren núcleos urbanos con más gente con más volumen de negocio digamos es un modelo de negocio que no es no es imposible de simular yo a la hora de modelar pues todas mis precauciones no digamos no empiezo a subir márgenes a 10 11 12% no llega a ese punto yo me mantengo un margen digamos que creo que pueden mantener los próximos años son 5 años con este modelo de negocio muy particular con estos puntos que hemos comentado la propiedad de las tiendas los terrenos la estandarización de las tiendas de su modelo de negocio su fábrica de carne propia su capacidad de negociar esto es otra cosa porque a ver también estamos hablando que están muy especializados en productos frescos que esto es otro factor importante a tener en cuenta eso es ellos también tienen una redistribución ya potente en Polonia al final un poco va a sumar todos esos puntos definitivamente ese modelo de negocio pues como no son números pues es bastante bastante bueno vamos de aquí a 5 años nada es imposible en esta vida pero yo he complicado que digamos llegan a comer el tren de esa manera que el equipo digamos todo el negocio y se vayan márgenes de 4 o 5% entonces bueno es un riesgo que siempre hay que tener la competencia en un sector muy competitivo como es la distribución pero digamos el próximo 5 años yo veo factible mantener ese nivel de ese nivel de márgenes 8 o 9% yo lo que estoy contemplando más de eso no me puedo porque ya es ya lo veo demasiado la parte de que estén especializados en frescos a mí me parece muy positiva porque de las grandes distribuidoras de e-commerce la que es especialista en frescos es Pinduoduo que aún no está ni se la espera por aquí en los próximos años entonces ni Alibaba ni Aliexpress ni Amazon son competencia para esto mientras que para otra parte del negocio de los supermercados pues sí que lo pueden ser hay primeras marcas y demás ahí y es otra y es otra cosa y a ver Gecko vamos a aprovechar que Juan Sebastián Zuleta Marín pregunta ¿puedes explicar el tema del working capital para niños? me cuesta entender eso porque es negativo el working capital bueno incluso no sé si sabes lo que es el working capital Juan Sebastián pero bueno sí digamos en este tipo de negocio de distribución pues aquí en la Polska como es un Carrezur un Mercadona etcétera digamos estas tiendas estas empresas digamos ellos cobran de los clientes al día al día siguiente del banco según cuando tenga con el banco negociado digamos bajo tarjeta etcétera pero ellos a sus proveedores pueden pagarle a 30 días a 60 45 lo que sea vale pero ellos digamos siempre cobran antes entonces en este gráfico que tenemos aquí a la derecha ellos digamos ellos lo ponen aquí por días entonces tienes por ejemplo en 2023 un ejercicio que es la parte de arriba digamos que es la parte de los los activos corrientes por así decirlo tienes los activos por cobrar que son miren cuatro días y los inventarios que son los 43 días de media que tiene inventarios ellos entienden antes de venderlos y una parte de abajo digamos tus pasivos lo que tú tienes que pagar a tus proveedores que aquí lo que comentábamos que en 2021 pues se tardaba de cinco días de media en pagar a tus proveedores que eso es cojonudo para un negocio o sea tú cobras casi inmediato y tardas pues dos meses y pico en pagar a tus proveedores pero acá aquí hay una tendencia que hay pasando el 21 en dos años a pagar ese en 56 días entonces bueno sigue siendo interesante pero se va reduciendo entonces es un modelo negocio que es es típico de estos estos sectores entonces mientras ellos digamos tengan dinero y digamos cuando por adelantado para ellos se funciona perfecto pero cuando llega un punto que tienes que negociar con proveedores pues depende del poder que tengas proveedores pues digamos puede negociar más días menos días lo bueno es que Dino Postcas es una cadena que es más grande en Polonia tiene más fuerza para negociar con proveedores locales entonces eso va a ser bueno para el manejo de su banking capital y que puedan digamos negociar el plazo de pago más largo con sus proveedores pero siempre será mejor para la compañía es un poco esa la idea Comenta Investing Forever lo que a mí no me gusta es que una vez conquisten toda Polonia la competencia en el supermercado suele ser muy salvaje y cuando deje de crecer solo le queda dar dividendos es un sector poco atractivo es verdad sí, sí, sí el sector es feo yo es la única empresa de sector en la que estoy invertido y cuando he visto otras Costco es una empresón bueno Costco ya paraba y invertía a lo mejor hace 15 años ahora pues va a ser una buena empresa pero claro cotiza va lo que cotiza imagen de crecimiento obviamente no sé qué tiene Dino Posca y es digamos pues otro tipo de inversión es posible que Dino Posca dentro de de 8 o 10 años pues ya haya crecido en Polonia y ya pues toda esa SKS que genera pues ahí ya a lo mejor empieza a repartir dividendos que ya a lo mejor crezca al 5% anual ya es una empresa mucho más estable y el dinero ya tenga que repartirlo por otra manera pues ya pues bueno es que a ver el reparto del dividendo muchas veces es porque es que la empresa es incapaz de reinvertir todo lo que cae porque claro ya a un punto tendrían que poner por ejemplo mil tiendas al año para poder seguir consumiendo todo el beneficio que genera y a un punto que ya se sostiene y se empieza a repartir esa es otra opción a ver Álvaro Alonso comenta ¿se sabe cuál es el evita por tienda de un supermercado maduro y el evita medio de todos? ¿hay potencial de que crezcan márgenes si paran de crecer? vale no sé para que a maduro del vino yo estaba por el 10% creo hace algún tiempo pero andaba por el margen a lo mejor 10-11% eso va a andar por ahí al final se va conversando pues los que lleva más tiempo que lleva más tiempo funcionando que digamos está más pulido el negocio con los nuevos que tienen márgenes algunos con arranca pues van con pérdidas incluso pero bueno con el tiempo pues se van conversando pero creo que andaban por ahí 10-11% lo más mal pregunta muy buena de Álvaro Alonso está diciendo que cuando deje de crecer esos márgenes pueden ampliarse porque tendrá más tiendas maduras que tienen en teoría mejor márgen que las más jóvenes claro si no entran digamos más competidores en este nicho suyo que le haga digamos pues una mayor pelea de precios que nos obliga a bajar más precios si consigue mantener esa fuerza es posible que crezcan márgenes yo no lo considero o sea yo cuando hago mi valoración yo meto ahí mi 8-9% y no considero que tengo un margen mayor que ese porque es en un caso digamos bullies que luego lo veremos sí pues poner pero digamos un caso digamos más considerado más realista yo no considero que aumente mucho más de márgenes de un 9% dice Cristiano ojalá mercadora cotizando en el IBEX y que nunca pasará yo creo que sí sí que pasará ojalá ojalá cuando el señor Roch vea que empieza a reducirse los márgenes y que no lo vea nada entonces sacará un apartabolsa pero entonces no no compréis porque si él vende es por algo claro 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 lo que ha sacado hace años claro si fuese claro si fuese un gestor digamos de esa mentalidad de crecimiento a través de la bolsa y de entonces ya lo habría hecho hace muchos años cuando lo haga yo no me fiero nada estoy muy listo eso queda enorme enorme empresario que ha tenido efecto global cosas de las que ha hecho marca centrado está cambiando está afectando todo el sector a todo el sector a nivel mundial desde China hasta Estados Unidos Hacendado la idea de Hacendado está cambiando por completo el sector o sea es un empresario de impacto global sí lo problema que tiene es que es español y pues claro aquí en España pues ya se sabe lo que pasa claro es que tenemos dos empresarios globales casi bueno tres con Florentino y dos están permanentemente insultándolos en la televisión entonces es así es una pena pero es así dale pues seguimos muy bien ahora podemos saber pues qué cashflow genera Dinopolska y en qué utiliza todo ese dinero que genera la empresa en 2023 se generó un cashflow operativo de 1.772 millones y ellos lo que hicieron el año pasado es 1.158 millones emplearlos en crecer en crecer en nuevas tiendas si hay nuevas tiendas en la distribución etcétera etcétera aquí la gráfica de la derecha es muy buena es una relación digamos entre el margen digamos del cashflow operativo y lo que emplean digamos en crecer en CAPES es decir vemos aquí en el 21 ellos tenían un cashflow operativo en 226 millones y digamos el CAPES estaba por encima incluso o sea el 95% de todo el cashflow operativo del 95% del CAPES ¿qué ha pasado? ahora ya en 2023 el cashflow operativo en 277 millones está ya por encima digamos del CAPES ahora ya tienen cashflow digamos libre ya que en la caja digamos libre ya han sacado casi 600 millones de slotis free cashflow en este año entonces ya están llegando ya a ese punto también es verdad que el año pasado el crecimiento digamos fue un poco menor pisaron un poco el freno porque la situación que tenían en el país de la inflación de los márgenes digamos fueron bastante precavidos digamos una maniobra bastante bastante inteligente y aún así abrieron 250 tiendas que es un 10% de las que tenían o sea una pasada pero ya tienen digamos en mente ya en el 94 pues se vuelve a aumentar el ritmo pero digamos tienen bastante margen para que aunque tengan que invertir pues en abrir 300 tiendas posiblemente les siga quedando ahí caja libre para acumular entonces será pues muy bueno entonces aquí vemos ellos no reparten dividendos no hacen recompras toda la pasta casi toda la pasta va a seguir creciendo porque esa es su dinámica la rueda que tienen y que va a seguir así en los próximos los próximos años y así te lo dicen hacer más tiendas más distribución y seguir creciendo el país que hemos visto pues tiene muchísimo muchísimo margen entonces vemos que el capital allocation aquí sé perfectamente que es pues muy bueno y así creciendo totalmente totalmente entonces está en esta etapa pues que dentro de 5 10 años en otro momento en el que no destinen tanto tanta caja a capex sea mucho menos y ahí ya pueden repartir ya sea pues una empresa dividendera pero bueno digamos estamos más por crecimiento que por dividendos Gecko que no es que la ha preguntado ahora y no sé si es mejor hablarlo cuando hablemos de la acción pero pregunta John Gómez si sabéis por qué la mitad de los analistas dan venta ¿quieres que hablemos eso cuando hablemos de la acción después o porque os cuenta no ya que la he puesto aquí la comentamos a ver yo no me fija mucho la verdad porque me estoy acostumbrado a invertir en Polonia en empresas que no sigue nadie y ahí ya ni nadie ni nadie de la cubre ni nadie te pone el precio de venta ni nada ni nada ni objetivo ni ni leches entonces a ver aquí el tema de la valoración o sea lo comentaron después pero ya comentamos un poco bueno DIN es una empresa que nunca ha cotizado barata pero bueno una vez empiezas un poco a indagar a ver cómo es el negocio cómo crece lo más que tiene los que tiene lo que tiene para seguir creciendo pues ves que igual no está tan barata y sí que verá que pasó hace unos días con los resultados que BQ4 fue un poco más débil y tuvo a la acción un 11% para ese día y bueno pues ya la colocaron los niveles de valoración bastante aceptables digamos para a hora de invertir luego comentar más adelante venta la verdad la gente que la sigue incluso inversores digamos profesionales que sigue que tiene la empresa que no es no es venta para nada a este nivel de valoración de hecho veremos que está casi en mínimos del histórico por múltiplos ¿no? sí por múltiplos está casi en mínimos entonces digamos el momento es bastante bueno para eso viendo todo lo que tiene por delante ¿qué tal? la compa esto es una compa salió a cotizar en 2017 y entonces se ha multiplicado por 9 ha tenido pues pequeños drawdowns ha desconocido pues cuando se ha resultado una noticia que a lo mejor ni siquiera afectaba a la compa a la compa a la compa o el competidor entonces bueno aquí lo que yo lo que he hecho en mi caso yo tengo la acción de la compa lo que he hecho en mi caso cuando ha habido digamos corrección de este tipo y veamos que no le pasa nada a la empresa y si sigue igual pues oye así que podemos aprovechar de entrar y ampliar así que también la semana pasada cuando hubo la bajada hace unos días entonces bueno digamos que este es el histórico que tiene y bueno yo creo que aquí todavía no está todo el pescado ha venido mucho menos hay bastante margen para la fuerza de dinero aquí si la tesis sigue funcionando que yo creo que va a seguir funcionando es que una cosa que es nada de esto es recomendación de inversión no os vengáis a RIBRE esto es recomendación de inversión ni ninguno del contenido de Momentum es recomendación de inversión de nada estamos analizando una empresa y Gecko os da su visión y lo que le gusta y lo que no le gusta de este negocio polaco estamos enseñando a la empresa que la conozcáis vosotros que hagáis vuestro análisis tenéis que hacer vuestro análisis comprar, vender lo que queráis pero esto simplemente tiene un título informativo y de formación muy bien la ciencia de Dina Posca que es el principal es accionista ya hemos comentado antes ¡Ojo! ¡Actri! este es un fenómeno ¡al loro! aquí aparte del principal de la cienista que tiene 50% de las acciones pues vemos varios institucionales americanos vamos a ver Vanguard Fidelity Blackroad también el Fondo Soberano de Noruega tiene una pequeña participación y también vemos pequeñas participaciones de algunos conocidos como Howard Max como Chris Mayer que también tiene acciones de Dina Posca Chris Mayer autor de 100 baggers luego también el hedge fund de S&M Capital que también comenta bastante sobre Dina Posca también están invertidos pero bueno vemos que hay cierto interés de inversores fuera de Polonia en esta en esta empresa y Chris Mayer que es digamos un de la cien baggers de las compounders pues está aquí metido pues también es un dato no vamos a invertir porque esté aquí metido pero haya comprado una empresa polaca de supermercado claro tiene muy poquito es una parte muy pequeña son como 2 millones de dólares es muy pequeña la parte que tiene metida en en Dina Posca pero otro día revisando digamos los accionistas lo digo ostras pero ahí está ¿no? ahí está ahí está ahí está ahí está metido entonces bueno pues vemos que así está un poco repartido accionariado también la parte importante es que nunca han diluido ni siquiera con la IPO ni siquiera emitieron acciones nada o sea tienen la misma acciones desde hace un porrón de años la IPO fue el señor Viernacki que vendió el 49% de sus acciones él ya había digamos vendido un 49% anteriormente y luego fue digamos aparte que eran varios inversores digamos la que salió a bolsa pero él digamos o sea nunca han diluido en este todo este bien eso es súper positivo muy bien vamos un poco ya hablar de la valoración actual de vino cuando invertimos en Polonia pues vemos un poco de todo es más normal ver acciones hacer un mercado menos conocido hay muchísimas empresas súper pequeñas de ahí digamos menos acceso a institucionales pues lo más normal es encontrar empresas baratas luego si podemos encontrar empresas un poco más caras con un negocio de más calidad súper consolidadas como es el caso de entendido Polskar bueno el caso Spirosov que es un caso de inversión completamente diferente a esto pero bueno también digamos pues digamos estás ahí viendo valoraciones que tiene en cuenta pues un crecimiento fuerte de la empresa en los próximos años entonces pues bueno lo bueno de ahora es que si vemos aquí el gráfico de la ética R de la histórica de evaluación por el bebida y por el PER en los últimos años vemos que la media ahora mismo tenemos el PER 27 de los últimos 12 meses y 22 los próximos 12 meses y bebida de 17 y de 15 está en mínimo de evaluación ahora mismo la media de la bebida han dado pues entre 18 18 y 24 si es el forward o anterior vale y el PER ha estado el PER digamos en los próximos 12 meses hasta el 29 y ahora está el 22 estamos en el mínimo de casi mínimo valoración ahora mismo entonces son momentos digamos pues en los que dices cuando puede ser interesante entrar aquí cuando están máximos pues ahí digamos tienes mucho menos margen de maniobra solo son digamos por los crecimientos que tenga la empresa pero aquí por crecimiento de la empresa y por expansión de múltiplo podemos tener bastante opcionalidad y son digamos estos momentos cuando tienes correcciones en la acción analiza el resultado ves que ha pasado ves que tiene un trimestre malo pero cuando haces una inversión no ha comprado a largo plazo un trimestre no es nada es que un poco tener amplitud de miras y ver un poco qué pasa qué perspectivas hay en los próximos trimestes en los próximos años de crecimiento y ver digamos que cuáles son las perspectivas que hay entonces en cuanto a la acción digamos que el dinero de POSCA en estos momentos no está barata porque realmente un PER 27 un PER 22 no es súper barato barato no está barato no está el tema es el año que viene no, barato barato no está esto no es chino cifres esto es otra cosa pero claro esto teóricamente si consiguen crecer otra vez al 24% aunque sea dos años ya pasaría a estar a PER 10 menos un poco menos porque es acumulativo esa es la idea de empresas con crecimiento el riesgo como sabéis es que si fracasa en el intento y solo creciera por desgracia un 15 el mercado hará un ajuste y va a castigar duramente a la acción o sea esas son cosas que tenéis que tener en cuenta si consigue mantenerlo claro pues la la gente que no la compró hace 5 o 6 años cuando está cotizando igual la PER 20 y pico pues ahora se arrepentirá mucho pero no podemos saber si para mantener este si lo consiguen pues no destacar si fracasan el mercado sacará el hacha y hará sangre que tiene su encuesta la hecha la hecha la de los últimos resultados ahí la ha todo un poco como un 11% bueno al final el mercado no te perdona pero bueno viendo un poco a la perspectiva que tenemos de todo lo más que tiene por crecer en Polonia y un poco la pérdida que tiene la empresa de recuperar márgenes si vuelve un poco a la situación digamos anterior a 2022 es fundamental el sentimiento que te haya transmitido la directiva en cuanto a su visión para los próximos años o sea si ha visto la conferencia y si ellos están confiantes en que esto ha sido en 2023 que ha sido especialmente malo por algo o no ellos obviamente saben que la situación que ha habido en 2023 no es una situación normal por tanto dentro de la inflación que han tenido en el país la situación de la inflación vale pero ellos estiman que ya en 2024 pues ya vuelve a ser un poco más a la normalidad en el que tengas una inflación en el país del 3% aproximadamente en el que ya pues tú like for like sea sobre el 10% de crecimiento una estandarización de la vuelta de la normalidad es lo que ellos se prevén entonces entre esa vuelta de la normalidad y esa rueda que sigue girando de seguir creciendo de seguir vendiendo nuevas tiendas en el país es lo que te va a llevar a volver a crecer a ese ritmo de 20% y ellos tienen el focus en seguir creciendo pero totalmente o sea y de ahí no se salen ellos son digamos ahí tienen la idea la idea súper clara y la verdad que eso y es súper transparente y así te lo dicen entonces respecto a eso o sea ya es que tengo cero cero dudas puede ser que Q1 pueda seguir todavía sufriendo de este tema de los márgenes pero bueno es un vida del 8,3% que está en perspectiva del sector no está nada mal pero la idea y el plan que tiene es que va a recuperar los márgenes luego va a llegar a uno cuando haga su valoración pues ya va a ser un margen mayor o menor pero volver a en torno del 8 o 9% aproximadamente es el plan que tienen y no tiene que tener un mayor problema en conseguir pregunta Hugo White si el euro o sea si Europa entrar en recesión profunda ¿cómo afectaría a la economía polaca? ¿los productos que ofrecen son productos locales? Sí o sea muchos productos que ofrecen son locales y aquí digamos hay algunas muchas empresas polacas que los que tienen digamos negocio con extranjero o compran extranjero pues les afecta el forex digamos relación entre Sloty y el euro o el dólar en este caso al ser comprar la mayoría de los productos localmente en Polonia no se afecta tanto luego también veremos si en el futuro Polonia de momento no va a entrar en el euro pero es posible que en los próximos años seguramente acabará entrando y más con el cambio de gobierno que ahora está Don Antus que es muy proeuropeísta entonces bueno no es nada descartable que en los próximos años pues ya decidan pues hacer todos los trámites para volver a entrar en el euro y el tema del Sloty pues ya no puede ser el problema pero en el caso de Dino a comprar mucho localmente no les afecta tanto como si vemos en otras empresas del país yo creo que a nivel de recesión a nivel de una recesión en Europa fuerte el sector de productos frescos del supermercado es uno de los que menos esperemos debería resentirse porque digamos es la alimentación básica y lo primero que se recortaría pues son los iPhones y cosas así la lechuga y la salsicha pues bueno sí sí que algo se recorta pero debería debería notarse menos tratándose de productos frescos porque claro si hablamos de primeras marcas pues sí que puede ser no voy a comprar la marca tal me compro marca blanca pero ese producto fresco bueno creo que aquí hay un poco un poco de protección que no significa que me la vaya a afectar porque una recesión es mala para todo el mundo pero es un sector defensivo por definición vamos eso es y a su vez el año pasado en Polonia porque Polonia pues creció bueno creció fuerte 30 años desde que se desprendió de la Unión Soviética y justo después del COVID o sea creció bastante fuerte arrimó el 5 6-7% pero el año pasado con la infección tan fuerte se estancó la economía polaca y así el crecimiento de Life for Life hacia el 17% afecta a la participación pero digamos que incluso en un entorno de estancamiento de la economía pues se ha seguido ejecutando bien ya se estima que para este año Polonia creo que va a crecer por el 2% las estimaciones que hay entonces bueno la economía polaca pues parece que otra vez va a coger tracción ahora también con el cambio de gobierno que va a entrar muchos fondos europeos también que hay mayores inversiones los años también va a subir en Polonia entonces bueno después de adquisitivos polacos va a subir poco a poco eso también ayuda que haya pues más más compras más volumen de ventas entonces bueno ese también juega a nuestro favor cuando te viene un tsunami como el que hemos tenido de COVID de inflación tal pues ocurre lo que ocurre pero digamos la tendencia en los próximos años es un poco esa normalidad en la que digamos que sigue haciendo ahí muchísimo dinero que haciendo amor que tú le explicas a un chino que hay una cadena de supermercados con márgenes del 8% y no se lo cree a ver dice Investing Forever que la veo un poco cara y mucho riesgo a asumir aparte del factor país y altas expectativas mira yo creo que la parte de altas expectativas eso siempre es el tema de hecho claro si no fuese por esto por ese riesgo todos seríamos ricos claro esta es la parte compleja la cual tienes que estar muy convencida de lo que estás comprando y de los objetivos que tienes y de seguir la empresa a ver cómo funciona el factor país a mí Polonia me parece uno de los mejores países de Europa con mucha diferencia para los próximos años o sea ahora ha habido un cambio de gobierno falta que empiece a hacer el tonto pero históricamente Polonia desde las últimas décadas ha sido el mejor país de Europa siguen gastando carbón por si no hubiese un mañana es un país industrial es un país que crece que ha hecho las cosas muy muy bien el factor país es el positivo lo único que tiene de facto riesgo es que hay una guerra en Ucrania y no está no está calmando esa situación y eso es un riesgo real que en un momento dado el conflicto vaya a más y evidente si eso sucede la bolsa polaca la van a destruir pero ostras sinceramente la destrucción de la bolsa polaca sería horas antes de que viésemos en peligro la destrucción de la humanidad entera así que ahí está el tema digamos Polonia es país OTAN si digamos Putin lanza un misil a Polonia y va de Polonia no se lo afecta a Polonia afecta a Europa a todo el mundo solamente con que la Unión Europea se implicase mandando tropas a Ucrania y demás ya seguramente la bolsa polaca ya sufriría y podríamos hay que decir la OTAN ya está lanzando misiles dentro de Rusia a través de Ucrania a través de Ucrania pero hay que ir con cuidado ahí puede haber un susto pero es una es que es una cosa es una cosa que estaremos muy al borde de la extinción por eso el menor de nuestros problemas va a hacer que te caiga vino 30% tú nada que tú estás tranquilo ahí tú no tienes ningún problema tú estás muy bien ahí tomando el sol ahí no llega nosotros tendremos el sol radioactivo ¿sabes? tú estás muy bien ahí ojo ojo terrenos en México como hedge a una guerra nuclear en México y en América en América la buena la de arriba no porque la de arriba va a desaparecer pero la buena la nuestra la que habla el idioma que hay que hablar ahí ojo es un hedge importante al fin del mundo Guay Argentina México Colombia desde luego luego en la parte de riesgos si comentaremos el tema este del país que yo sé que invierte Polonia pues tengo en cuenta porque no es el país sino el tema de la guerra ucrania se ha sido en el clavo nos arruinaríamos unos minutos antes de morir serán menos de nuestros problemas muy bien pues vamos a hacer una evaluación por múltiplos de Dinopolska en el cual vamos a estudiar tres casos un caso base un caso optimista bull case y un caso pesimista en Biar Case entonces vamos a simular pues diferentes niveles de crecimiento un 20% un caso base 25% caso optimista 15% caso pesimista con diferentes márgenes de vida 9 10% 8% y también asignar pues unos motivos para la acción diferentes el PER desde 18 el caso más pesimista hasta el 24 más optimista y de bebida igual desde el 12 hasta el 16 veremos un precio objetivo de aquí a 2028 por ambos ambos múltiplos y también la TIR que nos sale con esta esta simulación escenario base vamos a simular un crecimiento de 20% que es el que yo considero digamos como que es un crecimiento importante que es la hostia pues yo que considero algo más más factible con un margen de vida de 9% no me voy más arriba me quedo ahí ese margen ya muy bueno y que ya han tenido años anteriores y la sección que se va a normalizar solamente va a llegar ahí desde actual tiene 87 slotix entonces si hacemos la valoración con estos múltiplos nos sale un precio objetivo de 182 slotix por PER y por bebidas en 177 slotix un PER de 20 9-13 es bastante conservador bienes históricos como he visto antes estaríamos en la parte baja entonces es digamos bastante no es barato no es barato sí pero para lo que ha cotizado y digamos este nivel de crecimiento pasas el corte de barato pero tampoco se espera de ti que traigas cosas baratas tú aquí tú vienes a traer buenos negocios y no poscas un buen negocio por eso utilizar estos múltiplos yo lo considero digamos razonable y con esa que intentaba el mexican y le hemos chafado ¿querías comentar algo? ah sí y es que también esto explica un poco la valoración que es la predictibilidad del crecimiento realmente Gecko por ejemplo pone 20% de crecimiento ¿cómo puede venir eso? pues ya vimos que la empresa normalmente sube precios a ritmo de 10% 10-12% y si lograra abrir tiendas a ritmo de otro 10% ya llega al 20% de crecimiento es un crecimiento muy predecible y muy fácil de pronosticar entonces yo estaba haciendo cálculos también por mi cuenta si la empresa abriera tiendas a ritmo de 300% al año dentro de 5 años llegaría tendría a lo mejor 500% más de las que tiene actualmente Viedronka en Polonia entonces bueno espacio hay para que crezca a ritmo de 10% y de ahí es donde vendría este 20% de crecimiento y bueno yo lo veo muy predecible y muy factible también porque justamente Chechu preguntaba ¿cuáles son los criterios o los argumentos objetivos para pensar que puede mantener ese crecimiento de doble dígito? primero poner tiendas a más de un 10% anual ¿no? porque tiene capacidad más del 10% algo de subida de precio y algo de mejora de márgenes conforme más tiendas van madurando eso es correcto y te da ese crecimiento que si miras digamos miras por el retrovisor a los años anteriores pues es digamos conservador entre comillas vale porque si miras para atrás el crecimiento del 75% pero yo no lo estoy aquí poniendo porque me parece una pasada y no creo que vuelva a llegar a ese punto porque ahora siendo más grande digamos cada vez le va a costar más crecer ese ritmo pero digamos con el crecimiento de aperturas de life for life y digamos si las economías de escala que está implantando yo creo un crecimiento de 20% los primeros 5 años y el paciente es activo si de 5 años lo veo muy realista si de 5 años pues ya es mucho bola de cristal y ya hay 5 años a ver como estamos pero digamos en este periodo yo si lo veo lo veo fácil Gekko pregunta Gekko que porcentaje de LFL like for life supongo que es es por la inflación y cual es por incremento de venta de más productos ¿no sabes eso? exactamente no tiene su influencia la gráfica que vimos anteriormente a ver si puedo volver a ella aquí vemos un poco el nivel en la gráfica de la izquierda el nivel de difracción de los productos y el nivel del life for life sigamos un poco la diferencia entre ambos componentes hay años en los que se dispara el life for life como el caso del 2022 que ahí vemos una diferencia del 13% que es una pasada pero normalmente la diferencia está entre el 8% más o menos digamos 8% por encima y ya lo que ellos meten con el digamos con el aumento de precios entonces digamos sí, sí, sí sí, que está bueno era eso que está bastante los números ahí son bastante claros en ese sentido vale y después Jonathan Zambrano pregunta ¿también va a abrir gasolineras? ¿no? sí Dino Oil todavía no está no está operativo si no me equivoco no he Gustavo pero yo creo que sí que es así que tiene la aprobación ya para poder hacerlo y es otra opcionalidad que también eso puede atraer no he puesto aquí la presentación pero sí es otra opcionalidad para atraer digamos más clientes también que va a hacer gasolina ya compra el pan o compra o de fruta o de carne y tal pues oye eso aumenta mucho el negocio de cada supermercado o sea es un factor de crecimiento muy importante no sé si a nivel de márgenes no sé cómo funcionan las gasolineras no sé cómo qué márgenes manejan no tengo ni idea pero a nivel de volumen de negocio sí que debería ser importante porque no son no son súper no son mega mega hipermercados si añades una gasolinera en montante total debería ser una cifra importante lo que puede mejorar ¿eh? es que actualmente tienen una una gasolinera llamada Dino Oil que la usan internamente solamente para la fruta de pero había sonado estos rumores de que querían empezar a comprar bueno abrir más tiendas y yo también pensé en eso que tanto afectaría los márgenes bueno en Estados Unidos hay empresas que se llaman bueno está Alimentation Couchstart está Murphy USA tienen márgenes muy similares márgenes brutos de 25% es verdad que la venta de gasolina en sí tiene márgenes brutos muy bajos 11-15% pero bueno realmente el negocio ahí está en vender productos a las personas que paran a cargar gasolina y yo me imagino que alguna especie de como un Dino Express o algo así como una tienda más pequeña podría empezar a desarrollar también claro ya tienen que explicar un poco eso cómo va cómo va a ir pero bueno es opcionalidad que aquí no está considerado en este modelo ¿vale? sí, recién son los rumores de los menos chérez bueno veremos en qué se traslada al final muy bien pues este es el escenario base que tenemos que ya nos da una TIR de 15% para mí digamos este es un escenario 6% que como quieren luego os diré con cuál me quedo yo ¿vale? pero bueno digamos TIR y muy interesante vamos ya aquí a tirar la casa por la ventana el escenario buris que es el 5% margen evita 10% ya nos ha tocado antes de los años pero bueno llega hasta ahí múltiplo per 24 eubita 16 aquí doblamos respecto a ahora una TIR de 27% y llegas a 1.300 el lotis a mí es muy optimista este escenario pero bueno pues todos digamos hacer ejercicios pues oye hacemos a veces vemos cómo queda si todo va muy bien quien sabe pero vamos digo hasta ahora ha habido creciendo al 34% anualmente y con este nivel de margen más o menos o sea realmente antes es mucha más pequeña que crece mal pues va a ser complicado que mantenga ese ritmo mantenga así pero bueno en un caso pues oye también que se puede se puede estudiar un escenario más pesimista que baja el crecimiento al 15% que sería bastante bajo comparado con señores anteriores margen de vida se queda en el 8 no crece de ahí y si incluso menos que el año pasado o sea es un escenario malo con un per de 18 y una bebida de 12 la acción muy baja comparada con el histórico ahí te da un retorno del 5 a 6% por los 500 euros aproximadamente pero bueno este es un caso digamos que tendría que ir casi todo mal entonces bueno digamos es un escenario demasiado conservador para mi opinión entonces en resumen pues tenemos aquí estos tres casos de valoración el escenario base un optimista y un pesimista yo con cual me quedo con el escenario base que es relativamente conservador crece a 20% que lo veo bastante factible con unos múltiplos bastante razonables para esta caída de negocio baja de vida al 9% como he visto que la media está en ese nivel y esto no va a ti de 15% para los próximos 5 años y yo lo firmo para una parte de la cartera digamos tranquila tipo compounder que queremos que todos los años vaya subiendo digamos pues una una inversión bastante interesante en mi opinión cada uno que haga su análisis sus números y tome sus decisiones pero bueno es el caso que yo considero el que tengo mi modelo y con el que estoy invertido en el negocio sí yo le doy repito a ese caso en el caso base vale la música no se suma sí yo me sumo a la música es bastante bastante razonable que sería doblar pues en 5 años donde estaba bastante interesante muy bien vamos ya a ver la parte de riesgo ya hemos comentado algunos durante el fin de la humanidad competencia es un sector muy competitivo el de la distribución en que siempre hay guerra de precios que te ubican haciendo cerca de la tuya ya compitas ahí a muerte unos con otros pero bueno digamos que el nicho en el que está el dinero polska pues están muy bien posicionados y digamos pues no tienen una competencia fuerte que le esté quitando ahí digamos negocio en ese sentido y vemos que poco a poco está invagando ahí su market share poquito a poco y vemos pues que puede ser que el Viedronka pues empieza a meter más pequeñas que ir a núcleos más menos poblados pero bueno digamos Dino Polska ya está ahí primero y tiene una posición ahí pues bastante bastante buena pero que comentábamos antes no metemos no aumentamos los márgenes porque pensamos pues oye esa posibilidad de que tenga más competencia más cercana pues oye hay más pena de precios y no puede digamos pues expandir márgenes a ese nivel eso tenemos ahí tenemos ahí en cuenta la inflación ya hemos visto pues en 2022 lo que pasa con la inflación pues por el tema de subida de precios pues los ingresos suben pero los márgenes ahí pues se llegan a resentir bueno ya hemos pasado este digamos este ciclo que hemos tenido y ahora un poco en los próximos años a no ser que caiga el misil o sea algo pues bueno debería ser una situación más normal por así decirlo guerra de Ucrania pues está ahí al lado es algo que tenemos ahí en mente el tema es yo sabéis que invierto más empresas en Polonia un porcentaje de cartera bueno 25-30% que es un porcentaje importante pero bueno yo tengo claro que si llega un momento que el conflicto pasa a Polonia o sea el Sotan ya el problema no está solo en Polonia va a ser ya un tema mundial ya será otra historia el primer problema será la cartera de las acciones pero bueno es algo que siempre hay que vigilar y siempre tenemos que tener pues un poco el pensamiento de lo que está pasando en el mundo como todo eso pasa en Polonia en cualquier país crecimiento limitado en Polonia pues es un riesgo que ya no crezca más hemos visto pues todo el TAM el mar que digamos el mercado disponible que puede llegar tener como objetivo en Polonia expandirse al este del país la nacionalidad de salir fuera y eso lo veo más a largo plazo pero bueno podría también estar ahí entonces imagen para crecer al menos de aquí a 5 años sería bastante fácil el tema que no haya un CEO o bueno llama la atención cuando no se conoce la empresa uno puede decir joder no hay nadie al mando pero sí tiene estas 3 personas que están ahí en el management world pero tiene al fundador que está ahí encima que ya está diciendo la empresa hay pues 15 años y que no hay nada mal y pues el capital que tiene y como ejecutan y es de primera entonces de momento pues no es un factor preocupante cuando llama atención pues un riesgo de momento pues yo no lo veo pero bueno me parece interesante ponerlo aquí así que bueno Gustavo ¿Tú ves algún riesgo más? ¿Tú te has apuntado una parte de estos? No creo que no solo es lo que más considero sino también lo que más he escuchado cada vez que hablo de ella en X normalmente suelen salir sobre todo el crecimiento limitado en Polonia pero bueno yo creo que para dentro de 5 años todavía queda todavía queda crecimiento en mi opinión eso es eso es y bueno tema aquí no lo he puesto pero bueno tema de cotizar en Polonia bueno tiene a ser digamos no es una small cap capitaliza 8.000 millones pues bueno hay bastante acceso vemos que hay institucionales entonces igual digamos en cuanto al tema de invertir no suele haber problema bueno eso no es un riesgo en este en este caso como si sean otras empresas polacas muy pequeñas que casi liquidez que a veces incluso es complicado entrar salir y bueno pues tiene más complicación pero aquí en este caso no hay no hay problema muy bien que comenta investing investing forever muy negativo muy negativo no le gusta no le gusta vuestro escenario pesimista es mi escenario optimista un sector muy competido y donde cada vez cuesta más mantener ese crecimiento en cuanto no cumpla el mercado la tumba preferiría Toya como defensiva muy pesimista y Álvaro dice los value nos quedamos con Delco entonces he de buscar a ver yo también también me quedo con Delco antes que por mi forma de invertir pero cosas como son Álvaro a ver la paliza es importante es decir hablamos de un 900 y pico por ciento de subida contra un 75 que Delco creo que sí que reparte dividiendo pero la diferencia está ahí es lo que nos pasa los value los value al final el mercado no las valora chicos es así al final en Polonia en mercado hay muchísimas empresas y encuentras de todos los estilos encuentras acciones value súper baratas Podia Delco para la gente que lo vea en podcast en el gráfico se ve la comparativa de la acción de Dino con la de Delco eso es también tienes empresa de crecimiento Spirosoft otros más de Haití etcétera empresa digamos tipo compounder Dino Polska Autoparne otra empresa que hace poco escribimos la tesis en la Nibet de Momentum que está en otra empresa tipo Dino Polska con un crecimiento anualizado 25-30% Autoparne más barata que Dino Polska pero cotizamos mejor a Amper 17-18 Autoparne con negocio de super calidad y a mí digamos me gusta más invertir en ese tipo de empresas hay que pagar un poco más pero joder tienes unos margen unos retornos un crecimiento eso al final hay que pagarlo es así entonces yo es el tipo de inversión con el que siempre me siento más cómodo algunas veces hago excepciones con el caso por ahí pero normalmente es con lo que me siento más a gusto muy bien pues ya en cuanto a conclusiones no es que una empresa con un negocio fácil de entender y bastante escalable como he visto que han hecho en los años anteriores y como vemos que puede seguir haciendo los próximos años Walmart empezó también un poco así en zonas rurales se fue expandiendo hace muchos años pero vemos un poco que Dino está siguiendo el camino las CEDADI no son más pequeñas que la de Walmart no es exactamente lo mismo pero bueno vemos que un poco la senda que está siguiendo puede ser parecida y puede ser un poco la hemos querido también comparar el camino que ha hecho no ha sido nada malo vemos que Dino es una compounder que ya está consolidada pero vemos que tiene mucho margen de crecimiento todavía en los próximos años vemos que a nivel de valoración pues está en un rango bajo del histórico entonces bueno yo en el caso que he simulado que era pues con un PER de 20 y una de vida 13 me parece un nivel de valoración bastante correcto para este nivel de negocio esta empresa si cotizar en Estados Unidos estaría un PER frente a muchos o 40 o incluso más es así o sea en Polonia ¿A cuánto estaría cotizando? o sea Costco crece mucho menos cotizar 30 40 veces creo por eso pues aunque esta empresa cotizante en Estados Unidos sería vamos entonces bueno eso de ahí también está eso debe ser que hacer anotar luego directiva con Skin in the Game con el fundador que sigue digamos aunque no es tan en Management Board como tal pero sigue manejando los hilos y sigue ahí con su mayoría de acciones y es la que está manejando ahí el cotarro y tiene un capital ocasión de primera como he visto que dedican pues casi todo el casco operativo a capes a que sigue creciendo también vemos que hay accionistas de renombre como Chris Meyer autor de 100 baggers entonces bueno saber que un tío que es muy fanático y muy seguido de esta estudio de inversión que esté en una empresa comitina polska pues también es un dato interesante que nos dice oye si en este te invierto yo no pero es un dato que es interesante saberlo y bueno pues esto es un poco todo si hay alguna pregunta más por ahí pues aquí uy Álvaro y Investing Forever se han venido arriba Investing Forever no le convencemos yo creo pero dice que tampoco dice que no le convence que prefiere otro estudio de inversión pero muy buen trabajo gracias por el aporte es lo que os digo lo bueno de esto por ejemplo lo que está diciendo Investing Forever es lo que pienso yo o sea una empresa tan cara me da mucho miedo de llega mitad de 2024 y tiene un crecimiento de solamente el 12 y ya me la tumban ya me la tumban entonces todos los números tengo que rehacerlos y en fin es un rollo a mí no me gusta de tal vez tampoco reparte dividendos así que ya casi ya sabía que te iba a gustar ya pero hay otros estudios de inversión y ya veis que los que optaron por Dinopols que hace 2, 3 y 4 años nos han barrido nos han pasado la mano por la cara a los value hay que ser hay que ser honestos al final uno tiene que invertir donde se sienta más tranquilo y lo que más le gusta al final tienes que sentirte esa es la clave tienes que sentirte cómodo con lo que tienes en cartera y cada uno vendiendo su personalidad sus conocimientos en fin de muchas cosas de sus aficiones tendrás un tipo de cartera u otra a ver dice dice Álvaro si crecimiento puede tener durante los próximos 5 años pero la clave es el consenso está teniendo en cuenta ese crecimiento ya o no tal y como la valoran creo que sí y si solo hay ese crecimiento ¿crees que el mercado la va a seguir? yo entiendo viendo el gráfico que si van aumentando los beneficios y el mercado sigue valorándola a un múltiplo X va a tener por fuerza que ir subiendo la acción mientras ella cumpla con las expectativas que hay si dejara de cumplir por ejemplo con un crecimiento menor unos menores márgenes entonces el mercado ajustará y entraremos en otro tipo de evolución a nivel de acción entiendo yo eso es si al final si sigue esta tendencia en los últimos años seguir creciendo seguir aumentando VPS y si sigue este nivel de valoración que está ahora que es bastante digamos correcto para Dino pero al final la acción va a seguir subiendo si no hay ningún 5 de enero o pasa algo grave en la tesis un cambio importante que cambie la tesis pero si sigue hasta ahora si no ha tenido el crecimiento pues debería seguir subiendo dice aquí solo vas a ganar dinero si ese crecimiento se mantiene por encima de lo que espera el mercado ya sea por cantidad de crecimiento o por duración si sigue creciendo a 20% durante 5 o 10 años claro a ver 20 es menos de lo que venía creciendo pero cuanto más grande más difícil claro pero bueno o sea venía hasta 2023 viene creciendo como al 33 34% organizado entonces o sea yo estoy siendo cuando hago la simulación cuando modelo estoy bajando al 20% ya estoy cogiendo ahí mi margen porque sé que no va a crecer al 30 pico por ciento entonces sigue ese 20% y sigue con sus márgenes pues el IPI va a seguir siendo al 20% y si nivel de vacío más o menos está estable el per 20-25 pues hacemos seguir subiendo si no hay ningún cambio importante al final es así pero bueno es que es el estilo de inversión o sea esto al final es es así yo lo que hago muchas veces cuando empiezas como Tecnion como Dino que es de elaboración y sí pues es que están caras lo que aprovecho muchas veces cuando hay correcciones en el mercado y te conoce la tesis sabes que no le pasa nada pues lo que yo aprovecho muchas veces para ampliar y me ha pasado con Tecnion y con Dino me ha pasado al principio que la vida de primera se me parecía cara joder entonces empiezas a estudiar la empresa el modelo de negocio la directiva cómo crece y al final aprovechas cuando llega una corrección de mercado y ves que a te si no le pasa nada pues yo en mi caso pues con la aprovecha he entrado y luego ya pues si sigue esa escena de crecimiento pues al final digamos los beneficios acompañan y la acción acompaña entonces al final yo lo hago así es que también te digo que con tasas de crecimiento por encima del 20 ya no es compounder es growth o sea pasa que como es un supermercado pues no es el típico la aplicación tecnológica de crecimiento pero son un supermercado es que coñazo pero el modelo de negocio ha visto que es un modelo de negocio chulo que funciona y que todavía tiene mucho por crecer y que no está en una valoración digamos excesiva comparado con este y con mucho menos está en la parte baja es un momento curioso pregunta Jorge Merino de media a qué tasa va a crecer en los próximos años a ver Jorge si que cosa sería millonario prácticamente tener en cuenta lo que estás preguntando pero la estimación ¿no? la estimación que haces en tu base case es yo lo he hecho 20% el año pasado crecieron al 29% en 2023 pero yo en ese caso no lo estoy estimulando estoy estimulando que ya pues digamos la inflación estaba más baja que el like for like sobre el 10% aumenta el 10% de tiendas pues el 20% en los próximos años próximos 5 años más o menos luego ya de ahí más adelante ya es tirar mucho por aquí estar y eso ya no nadie lo sabe de aquí a 5 años pues dice Roberto Vicario que su dueño se está un poco en el Ferrari eso no se sabe si es verdad si es rumor nadie conoce al dueño hay una tiza por ahí que había que había un Ferrari estrellado había un accidente no sé qué pero bueno como es un tío no sabe tampoco información de él no sabe si es verdad 100% o no pero bueno hay una tiza por ahí y bueno ya pues cada uno que opine lo que quiera pregunta Juan Sebastián Zuleta si has tenido oportunidad de visitar una tienda de vino en Polonia todavía no pero tengo plan este año hacer un viaje a Polonia no la visitas va a ser a Tienda vamos a hablar con gente de Polonia que ha estado en Tienda me contan un poco como son y tal pero yo probablemente todavía no pero vamos va a ser visitas llegadas cuando vaya a Polonia Hugo White te da la enhorabuena por la presentación la verdad es que son cojonudas las presentaciones de Gecko la de Technion os la pondré ahora aquí en la descripción pero es otro el otro vídeo que te caras buenísimo buenísimo Technion a ver que es sueca como me moló la presentación sueca hoy te he puesto la Walmart polaca con los gemelos con Dino y Polska con los gemelos Dino y Polska bueno chicos yo creo que aquí está todo dicho Gecko hay algo más que quieras añadir no por mí ya está todo dicho bien entonces compartir este vídeo por favor con gente que le pueda interesar dejarnos un like su site Gecko una cosa es importante importante ojo mi próximo artículo de la newsletter va a ser una tesis escrita de Dino y Polska saldrá este mes en dos semanas si no me equivoco saldrá tesis escrita de Dino y Polska ojo pues entonces si no estáis suscritos a la newsletter de Momentum pues tampoco nos vais a enterar de este artículo general que va a sacar Gecko de hecho esta semana creo que sacamos tres artículos cada semana muy buenos todos José estuvo hablando de resultados de empresas chinas Gerard Teredia en fin es un lujo apuntados a la newsletter y dejarnos un comentario deciros oye este estilo de inversión de Gecko a mí no me gusta nada o a mí me interesa mucho o no yo soy más value mejor delco oye lo que queráis dejadnos comentarios que le ayuda mucho al vídeo a crecer y a llegar a más gente y os agradecemos mucho ¿vale? Gecko yo te doy las gracias de parte de todos nada un bien a todos y Mexicano un abrazo ¿quieres decir algo más antes de despedida? este no yo también entiendo que no sea el tipo de inversión para todos pero bueno es una empresa extremadamente predecible sí cotiza aparentemente caro pero también está creciendo a 20 es 30% y el retorno sobre el capital invertido es muy elevado quiere decir que es una empresa competitiva aunque a primera vista no lo parezca y las opcionalidades de seguir creciendo en Polonia a lo mejor en el muy muy futuro este Eslovaquia República Checa y las gasolineras bueno ahí puede ser una opcionalidad que aún no estamos viendo y que podría surgir en el futuro entonces bueno no sé cada quien si te crees la tesis puede ser una buena inversión y si no pues hay millones de otras empresas para invertir el margen operativo de esta empresa por el sector que es es espectacular lo del ROI yo ya no lo entiendo es una cosa es bárbaro eso para estar por encima del 30 en supermercados no sé es una barbaridad las cosas como son el negocio es muy bueno y claro el mercado tonto no es del todo y te lo hace pagar entonces ahí ya queda cual el que tenga confianza o no depende de vosotros tenéis que hacer el estudio por vuestra parte y decir nos vamos muy bien muchísimas gracias a todos por acompañarnos Gecko eres el mejor Mexican tú también muchísimas gracias queremos tesis tuyas Mexican tengo una pendiente tengo una preparada vamos traenos tesis traenos tesis y nos vemos muy pronto un abrazo muy fuerte muy bien chao chao chau Gracias.